hola comandantes bienvenidos a noticias espaciales hoy tenemos muchas cosas que contar de elite dangerous pues ya podemos jugar ascendancy y tenemos info de la siguiente gran actualización y nueva nave en cuanto a star citizen una actualización del roadmap esta semana ha supuesto algún cambio de planes en algunas características del juego vamos a verlo después de un último retraso de dos días más finalmente ya podemos jugar ascendancy y con ello empezar nuestra andadura por los rangos del power play que escojamos vemos en las gráficas de steam charts aunque solo han sido dos días pero ya se ve un repunte en el número de jugadores y creo es de los más grandes que hay desde que salió odyssey así que parece que el tema del power play pues sí que ha llamado la atención a un buen número de jugadores en el unlock de esta semana frontier nos ha vuelto a poner la miel en los labios avanzando su siguiente gran actualización llega la colonización de sistemas vamos a repasar todo lo que sabemos sobre la actualización que cambiará la galaxia por lo que puede extraer de la presentación que hicieron os hago un resumen de lo que yo entendí esta actualización permitirá a los jugadores expandirse fuera de la burbuja actual de sistemas habitados y colonizar sistemas sin presencia humana hasta ahora van a existir unas nuevas mega naves las naves de colonización que serán enormes y permitirán a los jugadores comenzar con la colonización estas naves por la foto que enseñaron tienen la pinta de un fleet carrier con esteroides lo primero será construir un puerto espacial puntos de origen que va a permitir desarrollar estaciones y asentamientos es decir que podrás literalmente crear nuevos centros de vida en la galaxia para iniciar la colonización los jugadores deberán cumplir con ciertos requisitos como elegir un sistema adecuado y establecer la base inicial el sistema a escoger no puede ser el que nosotros queramos ya va a tener unas restricciones que no puede estar muy separado de una zona ya previamente habitada y esto marca un cambio importante en la narrativa ya que ahora los jugadores tendrán la capacidad de influir en la economía y estructura de estos nuevos sistemas habitados una vez establecido el puerto espacial inicial los jugadores podrán expandir sus sistemas a su manera colocando instalaciones estaciones espaciales según sus objetivos cada elemento añadido influirá en la economía del sistema lo que va a permitir a los comandantes decidir el tipo de recursos o servicios que están disponibles en cada sitio agregando así una nueva capa estratégica y de gestión de recursos a la jugabilidad los sistemas van a tener un valor que va a depender de los recursos y de las infraestructuras que tengan construidas lo que no me queda muy claro es para qué va a servir este valor creo que va a tener alguna relación con el power play y tampoco han dicho si el comandante que colonice va a tener algún beneficio de sus sistemas o simplemente van a ser nuevos dolores de cabeza para gestionarlos y mantenerlos esperemos que sí que algún tipo de beneficio se va a poder sacar y esta actualización de colonización también va a integrar en el sistema del power play 2.0 por el tema de yo creo que va a ser por el tema del valor de los sistemas que acabo de comentar permitiendo que los jugadores amplíen la influencia de sus facciones preferidas en sistemas recién colonizados así podremos ver nuevas zonas controladas por facciones impulsadas por los propios jugadores se va a añadir un nuevo nivel de dinamismo a la burbuja esta actualización es una de las más significativas desde que salió odyssey y sin duda promete revolucionar la experiencia en el in dangerous que pensáis vosotros sobre el nivel de control que nos van a dar y cuál será la dirección en la que vais a dirigir vuestras primeras colonizaciones dejármelo saber en los comentarios y junto con el sistema de colonización también han anunciado la nueva nave se trata de la cobra mark 5 que se incorpora a la flota del in dangerous esta nave es de tamaño medio y está diseñada para ser un modelo versátil es decir de una multi rol y también va a permitir llevar hasta tres tripulantes aunque bueno esto a día de hoy en el in dangerous sigue siendo un poco anecdótico bien y pasamos a las noticias de star citizen seguimos con la versión 3 23 punto 24 punto 2 con la idea de que a principios de la semana que viene pongan la subversión a en el live y parche tras parche sigue siendo muy difícil jugar bien al menos yo me encuentro constantemente con fallos en casi todas las facetas del juego y bueno espero que lo solucionen pronto y podamos volver a pasearnos por el verso sin sin demasiados problemas pero hoy vamos a repasar las últimas novedades en la hoja de ruta de star citizen que ha sido actualizada esta semana vamos a ver que está en desarrollo y lo que está más cerca de llegar uno de los aspectos destacados es la implementación de las nuevas mecánicas y mejoras de jugabilidad especialmente en la inteligencia artificial y el diseño de las misiones que permitirán hacer la experiencia más inmersiva y desafiante a ver cosas que se han añadido en la 3.24 que deberían estar disponibles para finales de noviembre en varias naves y vehículos la recientemente anunciada mis que star lancer max el camioncito nuevo de argo el csv sm la esperada rsi polaris que ya nos anunciaron en la invictus y dos nuevas versiones mk2 para las f7c tracker y ghost también van a añadirse las cuevas ácidas y rocosas tanto para pairo como para stand on así que las vamos a poder explorar antes de la salida de la 4.0 bueno y hablando de la 4.0 malas noticias porque han quitado un buen puñado de cosas de esa versión una de las bajas más notables es el sistema de soporte vital este componente y va a permitir a los jugadores generar atmósfera respirable dentro de las naves y gestionar estos recursos desde el administrador de equipamiento sin embargo aún no está listo para la implementación también se retira la funcionalidad de ingeniería que permitía a los jugadores asumir roles específicos para mantener gestionar y reparar los diferentes componentes de las naves este sistema también incluía la gestión de falladas la degradación de los componentes administración de energía bueno pues esto todo esto ahora va a tardar más en llegar en cuanto al sistema de incendios que introducía el fuego el seguimiento de la temperatura en objetos en naves tampoco va a estar en la 4.0 esto también incluía la mecánica de los extintores el vaciado de las de oxígeno de las habitaciones para poder purgar el fuego pues ambos sistemas se han eliminado temporalmente por lo que vamos a tener que esperar para poder experimentar estos efectos en nuestras naves otro elemento que lamentablemente no veremos en esta versión es el sistema de las llamaradas solares en pairo este evento de desastres naturales en el cual una estrella emite una onda de partículas peligrosas por todo el sistema estelar iba a ser un desafío ambiental único que finalmente ha sido retirado la capacidad de cargar almacenar y drenar energía de los objetos utilizando la multi herramienta también se ha pospuesto esta función incluía opciones como sobrecargar objetos eliminar daño por distorsión pero por ahora en la 4.0 no va a estar por último se ha eliminado temporalmente la reestructuración del sistema de tránsito y esto afectará al sistema de tranvías metros y ascensores que estaban proceso de optimización para mejorar la experiencia de desplazamiento por estaciones espaciales y ciudades bueno pues estos cambios de estos cambios del roadmap pueden ser decepcionantes para algunos especialmente porque varios sistemas como el soporte vital y la ingeniería pues se añadían un una profundidad extra al realismo pero bueno no obstante es evidente que el equipo de cloud imperium games quiere asegurar una calidad adecuada antes de lanzar estas funciones ya que después de lo mal que está funcionando la versión actual no quieren ponerse a la comunidad en contra cuál de las cosas estas que se han caído de la 4.0 era la que más esperabas me lo puedes decir en los comentarios de este vídeo bueno y hasta aquí las noticias espaciales de esta semana pero bueno antes de despedirme quería quería que me permitiera is momento comentar un par de cosas la primera es agradeceros mucho la recepción del primer vídeo de noticias espaciales vale tanto por todos los comentarios positivos que me habéis mandado como por a nivel de visitas lo bien que está funcionando ese vídeo no porque los últimos vídeos editados y tal que había sacado en el canal habían sido muy mal se habían ido a nivel de números de visitas ya habían ido fatal siempre intentó oír los vídeos introduciendo nuevas cositas o cambiando algunas cosas pues para que sean más útiles e interesantes pero no no siempre se da con la tecla y pues eso lo que os digo que iba bastante mal por ejemplo el vídeo de rax la que cuando lo estaba preparando grabando y editando pensaba que iba a ser un vídeo muy exitoso y sin embargo es el peor vídeo del canal a nivel de visitas y eso que todos los comentarios que me habéis enviado han sido súper positivos pero sin embargo a nivel de visitas no está funcionando y bueno pues a veces es frustrante no cuando tardas más tiempo en preparar un vídeo de seis minutos que hacer tres directos de dos horas y luego va tan mal pues bueno es un poco frustrante pues eso nada que muchas gracias por la recepción del primer noticias espaciales espero que os siga apareciendo tan interesante y os guste y hasta luego comandantes nos vemos en el espacio